Hola chicos, me llamo Liz. Bienvenidos. Hoy voy a preparar los huevos benedictinos. Un horario conocido, en Brunch, en la ciudad de México. ¿Listos para cocinar? ¡Arre! ¿Listos para cocinar? ¡Listos para cocinar! ¡Listos para cocinar! ¡Listos para cocinar! ¡Listos para cocinar! ¡Gracias! 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 Este gris parece ideal para prepararlo en Alemania. ¿Qué piensas? Por favor, escribirme en los comentarios. Y no olvides que yo tengo el esclusivo catering y servicio de cocinar en tu casa. Así es. Yo cojo para ti. Visita mi web para más información. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Adiós!